Con la tambora que suena así, y con la guira bien cepillada El tira y jala de un acordeón, ahí acompañado de un saxofón Se toca merengue, merengue cerrado, merengue del bueno De la pan bichao, con cualquier instrumento Acordeón y guira, saxofón tambora, se goza la vida Merengue sublime, tan privilegiao, que alegra la vida Si se baila de lao, merengue del bueno, se baila sabroso Con cualquier muchacha, que haya tercibado Se toca merengue, merengue cerrado, merengue del bueno De la pan bichao, con cualquier instrumento Acordeón y guira, saxofón tambora, se goza la vida Merengue sublime, tan privilegiao, que alegra la vida Si se baila de lao, merengue del bueno, se baila sabroso Con cualquier muchacha, que haya tercibado Pero que sabroso ¡Gracias! ¡Gracias! Se toca merengue, merengue cerrado Merengue del bueno, de la pan bichao, con cualquier instrumento Acordeón y guira, saxofón tambora, se goza la vida Merengue sublime, tan privilegiao, que alegra la vida Si se baila de lao, merengue del bueno, se baila sabroso Con cualquier muchacha, que haya tercibado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!